Ahora nos acompaña la arquitecta María Margarita Larra Zaval, especialista en espacios de trabajo de la empresa German Miller y que dictará mañana jueves una conferencia sobre la importancia de ambientes laborales en las empresas, invitada por Amchan. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Gracias a ti, Carlos. ¿A qué se dedica German Miller? ¿Es una empresa dedicada especialmente a la fabricación de muebles, a la creación de espacios laborales? German Miller es una empresa que fundamentalmente está en el área de investigación y desarrollo de soluciones para los ambientes de trabajo. También estamos en el área de salud y en el área educativa. En este caso, mi visita a Managua atiende realmente la invitación de nuestro distribuidor aquí y que está básicamente enfocado en trabajar con clientes y sus espacios de trabajo, sus espacios de oficina. María Margarita, ustedes hicieron una investigación, la empresa hizo una investigación para entender qué es lo que motiva a las personas en los trabajos. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Carlos Herman Miller ha estado investigando sobre el espacio de trabajo en los últimos, siempre lo hemos hecho, pero en los últimos nueve años muy enfocados en estos últimos cambios que estamos viendo muy fuertemente y hemos encontrado elementos que están impactando fuertemente estos espacios de trabajo. Uno de los primeros es el hecho de la colaboración, cómo las personas están interactuando hoy en día a diferencia de cómo efectuaban el trabajo en el pasado. Hoy en día la colaboración es lo que hace que las personas seamos más creativas. El hecho de poder intercambiar ideas, buscar soluciones a problemas o sencillamente crear nuevos productos se hace de una mejor manera cuando dos o más personas colaboran, interactúan. También hemos encontrado que la tecnología tiene un impacto importantísimo en la forma en cómo se está trabajando. El hecho de tener las herramientas a manos accesibles y disponibles en la oficina es un tema muy importante. El hecho del bien raíz, el manejo del bien raíz también, poder dedicar las áreas necesarias para los propósitos que se llevan a cabo en el trabajo. Y en última instancia, las nuevas generaciones, como esta camada de gente joven, la generación Millennium está también trayendo al medio ambiente de trabajo nuevas formas de gerenciar y de llevar a cabo el trabajo. Han desarrollado este concepto que se llama Living Office. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto? Correcto, correctamente. Living Office es un concepto, como lo llamamos, y se vincula básicamente al Living Office, es la oficina viviente y lo emulamos mucho con el hecho de la casa. Cuando estamos en la casa tenemos diversos espacios para cada propósito. En la oficina es lo mismo, no siempre estamos en la misma modalidad de trabajo. Muchas veces necesitamos trabajar en conjunto de diferentes maneras y otras veces necesitamos trabajar de forma individual, pero también de diferentes maneras. Entonces, en las investigaciones que hemos hecho, tenemos como resultado que hay 10 formas de hacer el trabajo. No importa quién, cómo, cuándo o dónde hagamos el trabajo, hay 10 tipos de actividades que se llevan a cabo. Y dentro de estos 10 tipos de actividades, 7 son de índole colaborativo, las hacemos en conjunto, y 3 son de índole individual. Entonces, fundamentalmente, Living Office es un concepto que lleva una gran cantidad de conocimiento a las empresas y ofrece una metodología para implementar estos conocimientos a lo que conocemos como un espacio real que da respuesta a todos estos elementos que están hoy presentes en la oficina. Es interesante porque la información que estuve leyendo sobre la empresa y estos nuevos conceptos que tiene de distribución de los espacios en las oficinas hacía en referencia que, por ejemplo, en los años 50, cuando se construyeron estos grandes rascacielos, lo que se quería era una gran oficina para un ejecutivo con una vista espectacular. Y que ahora lo que se está, la tendencia, sobre todo en las empresas que están trabajando en las tecnologías, como Facebook, es que los mismos ejecutivos formen parte del equipo de trabajo, o sea, que no tienen ya una oficina como tal, sino un espacio que comparten con sus trabajadores. ¿Qué tan importante ha sido ese cambio? Sí, efectivamente ese cambio ha sido supremamente importante. Básicamente volvemos al tema de la colaboración. Para que haya una colaboración exitosa, los integrantes de esa colaboración deben sentirse cómodos, deben sentirse en confianza, deben sentirse valorados y aceptados por sus pares. Entonces el hecho de que haya un jefe no necesariamente implica que yo no lo puedo accesar. Hoy en día también el hecho de que las nuevas generaciones nacieron con la tecnología en sus manos, tienen acceso a la información de inmediato y quieren tener acceso también a estos niveles superiores de reporte. No van a esperar a preguntarle a una secretaria cuándo es que pueden reunirse con el jefe, sino que quieren poder abordar a ese jefe, hacer las preguntas que necesitan para que su trabajo pueda seguir evolucionando. Y esa interacción tiene que suceder en base a una colaboración confortable, a una comunicación espontánea. ¿Y cuál ha sido la experiencia en América Latina? Es decir, ¿se tiene todavía la idea que en América Latina la relación es más vertical? Que los ejecutivos todavía quieren tener ese estatus de, bueno, esta es mi empresa, yo trabajo para esta empresa, yo soy el ejecutivo, yo me merezco este superespacio para poder desarrollar mi trabajo. Efectivamente, nuestras idiosincrasias latinoamericanas son un poco más, tienden a ser un poco más rígidas, pero la realidad está allá afuera y está a la vista y al alcance de todos. Así que no es algo que podamos detener por mucho más tiempo, realmente a lo mejor la brecha de espera es un poco más larga, estamos viendo que en culturas como la norteamericana, la europea, están más avanzadas en la implementación de estos conceptos, como es el living office, pero sin duda ninguna en Latinoamérica también estamos siguiendo con estas nuevas visiones, porque son realidades que no se pueden esconder y que están presentes alrededor del globo. Y lo que ustedes han investigado demuestra que este tipo de cambios en la forma de elaborar ha mejorado la productividad en las empresas. Definitivamente ha mejorado muchísimo, hoy en día para alcanzar la prosperidad y la prosperidad sostenible, la creatividad se ha vuelto un factor sumamente importante y la colaboración es lo que nos lleva a ser más creativos, sobre todo mantener esa creatividad en constante evolución, no hace falta crear una buena idea hoy y otra dentro de ese año. Ahora tenemos que estar en constante creación de nuevas ideas que superen para que podamos hacer cosas cada vez más y mejores. Y mañana entonces vas a dar una charla relacionada a este tema, ¿qué expectativas tenés? Si tenemos una agenda bien llena de actividades el día de mañana y todavía el viernes hasta principios de la tarde, mañana a las cinco y media en el Hotel Hyatt, nuestro distribuidor Crea Espacios ha convocado a una presentación, vamos a hablar del living office, vamos a compartir los resultados de nuestras investigaciones y la idea es crear un diálogo, que podamos crear un intercambio de ideas de cómo está el mercado en Nicaragua, cómo podemos nosotros asistir a nuestros clientes a promover estos espacios más dinámicos que invitan a la colaboración, a la creatividad y a mayor prosperidad para todos, tanto las organizaciones como los empleados. Bueno, espero que tengas un auditorio lleno y mucho éxito y bienvenida también a Nicaragua. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Carlos.